Saludos amigos, acá me encuentro en Marina del Rey me vine un rato de pesca esta mañana, unas dos horas y la verdad que está un poco mal el clima ahorita bueno, acá les quiero mostrar, voy a voltear la cámara acá para que vean, acá ando en Marina del Rey acá en toda esta parte, vean, está bien limpio el agua y les menciono esto porque yo sé que pues algunas personas se dan de pesca en esos días y ahí para que se aseguren, porque hay ciertas áreas donde el agua está sucia y la verdad en otras partes el agua está limpio como en este caso que acá les quiero mostrar vean, toda esta parte está bien limpio y acá en el faro ese que está frente a mí ahí justo, ahí para acá, para esta parte el agua ya está bien turbia, está más sucia y más para adentro, no alcanzan a ver tanto pero se empieza a poner más sucio quiere decir que de allá para acá está sucio vean acá como está todo el agua señores está más sucio que acá donde les mostré ahorita entonces les muestro esto porque, ahí para que se aseguren este, cuando se van de pesca chequen bien su zona de pesca su área de pesca porque ahorita con todas esas lluvias que están traiendo mucho agua de los canales de los pequeños ríos que desemboca en el mar, en las playas entonces eso hace que hay ciertas partes donde está bien sucia el agua y vaya a ser que lleguen a su zona de pesca y encuentren un área sucia como en esta parte que les mostré ahorita y así la verdad el pique está completamente despacio que porque ya lo ya lo este ya me desengañé dos veces este, hace dos semanas fui a Ventura y les puse un video en TikTok ahí saluda a los amigos de TikTok por supuesto de Facebook y también de YouTube entonces ahí les puse un video que andaba allá en Ventura hace dos semanas igual estaba más peor que acá que esta área estaba, dijimos en Guatemala chocolate completamente estaba bien sucio señores entonces pesqué como una hora y no tuve nada de pique no saqué nada acá vine dos horas le aventé al agua limpia y por supuesto traté en el agua sucia también pero no quiso nada entonces la verdad que el clima está afectando señores así que bueno ahí estamos ahí para que vean cómo está el asunto cómo está el el rollo acá en la pesca asegúrense bien bien si se van de pesca cómo está el área para ir el fin de semana o en esos días bueno ahí estamos señores y saludos para todos nos vemos en un video pronto en esos días ahí estamos siempre activos y por supuesto haciendo lo que nos gusta señores vean acá este ando está calidad para acá hey morning una mañana fresca traigo mis mis botas vean porque aquí anduve pescando en esas playas y dije bueno ahorita con este frío no me quiero mojar y entonces está como en este caso vean hay pocitas de agua entonces no tiene caso mojarse uno señores hay que andar preparadito acá también traigo mi mi chamarra puesto impermeable y aquí traigo otro otro traje de plástico por si se viene el agua fuerte me lo pongo dije pero bueno hasta acá nomás brisita estoy buscando en la mañana y ahorita igual se siente brisa pero vean como en este caso que ando guoto no pasa nada señores ahí es todo tranquilo todo bajo control así que bueno ahora si les corto el video señores y voy a ir para mi carro que lo caminaremos 20 minutos unos 15 minutos aquí ando como un niño jugando vean ahí estamos amigos adiós adiós